Bueno, vamos a dejarles aquí chicos un recurso de ayuda para la construcción de diagramas triangulares. Como ustedes han visto en las presentaciones, los diagramas triangulares constan básicamente de un triángulo equilátero en el que vamos a representar tres compuestos. Entonces vamos a comenzar a construir uno de estos diagramas y lo que vamos a hacer es dibujar una línea recta, si tienen papel isométrico ayudaría bastante, si no les voy a dejar por allí alguna copia. Y entonces vamos a comenzar a construir aquí una escala que vaya, digamos, dos triangulitos de estos, si ustedes ven, van a ser para nosotros una unidad. Entonces esto va a ser 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Entonces esto es con lo que comenzamos y dado que este va a ser un triángulo equilátero, pues básicamente lo único que tenemos que hacer es trazar las líneas que vayan por acá, digamos, y en donde estas se crucen, que va a ser aquí, tendremos el triángulo equilátero. ¿Están de acuerdo? Entonces, igual que para este eje lo que tenemos que hacer, pues es poner las unidades, entonces esto va a ser 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 y lo mismo para el otro eje. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y va a ser 100. Entonces, ya en este triángulo nosotros podemos representar tres compuestos puros. Para estar de acuerdo con las diapositivas que ustedes tienen, este va a ser el compuesto A, este va a ser el compuesto B y este va a ser el compuesto C. Entonces, en donde nosotros tengamos A, A tendremos el 100% de ese componente. Y si decimos que A va a ir creciendo en este sentido, entonces nosotros podemos comenzar desde 0, de A, 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 y 100. Y lo mismo podemos hacer para B, mismo que va a crecer en este sentido y 100% tendremos. Y 100% de B. Y el último eje nos queda entonces disponible para C, que va a crecer en este sentido y por lo tanto comenzará desde 0 aquí hasta llegar a 100. Entonces, nuevamente hay que recordar, aquí tenemos nosotros 100% de A, 100% de B y 100% de B. C. Ahora, estos, los vértices del eje son los compuestos puros de cada uno de ellos. Pero todo lo que vive, ya sea entre cada uno de los vértices, por ejemplo, aquí, aquí o aquí, son mezclas binarias. ¿Binarias entre quién? Entre los compuestos que están en los vértices. Mientras que todo lo que vive en el centro del triángulo son mezclas ternarias que tendrán determinada composición de A, de B y de C. Entonces, vamos a comenzar con el... Ah, bueno, antes de comenzar con el primer ejercicio, vamos a ver. Si ustedes se fijan, pues este es básicamente un sistema dependiente, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a... y lo que tenemos aquí además son fracciones o porcentajes relativos. Entonces, vamos a decir nosotros que el porcentaje relativo del compuesto puro A, que va a estar dado en unidades de porcentaje, será igual a qué? Pues a la concentración del componente A, dividido entre la suma de todos los demás componentes. Y aquí nosotros tenemos, bueno, incluyéndose a él mismo por supuesto, ¿no? Tenemos A, B y C, y todo esto multiplicado por un 100%. Y una ecuación similar podemos escribir nosotros para el porcentaje del componente B, en donde este será igual a la concentración que exista de B, entre la suma de todos los que hay en el sistema, multiplicado por 100%. Y podemos escribir, estarán de acuerdo ustedes, lo mismo para C, en donde el porcentaje de C será igual a lo que existe de C, dividido entre la suma de todos y multiplicado por 100%. Y dado que estos son porcentajes relativos, entonces nosotros podemos escribir una última ecuación en donde el porcentaje de A más el porcentaje de B más el porcentaje de C es igual a qué? Al 100%. Y de hecho, si no conociéramos uno de ellos, pues entonces hasta podríamos despejarlo, ¿no? Digamos que no conocemos C, pues C será igual al 100% menos lo que tenemos de A menos lo que tenemos de B. Y este sistemita tan simple de ecuaciones es básicamente lo que está representado en este diagrama. Entonces vamos a comenzar con el primer ejercicio en donde lo que tenemos que hacer es graficar una mezcla. Vamos a pensar nosotros que tenemos una mezcla de agua que vamos a llamar J. Y esa mezcla de agua es el resultado de la mezcla de A y B en determinadas concentraciones. Y resulta que de A tenemos 45%, por lo que debe vamos a tener ¿cuánto? 55% y por supuesto que esto sumada al 100%. Esto es una mezcla binaria, un ejercicio bien sencillito. Entonces si nosotros vamos a trabajar con A y con B, ¿dónde tenemos que ubicarnos en este diagrama? Pues básicamente entre los vértices de los componentes puros A y B, que son los componentes que lo componen. Y entonces si A corre en esta dirección y nosotros decimos que tenemos 45%, pues comenzamos a decir 10, 20, 30, 40 y 5% de A para la mezcla J. Y si ustedes se fijan, automáticamente nosotros vamos a tener 10, 20, 30, 40, 50 y 5% del componente B. ¿Por qué automáticamente? Porque dijimos, este es un sistema dependiente. Aquí estamos trabajando solo con dos componentes, acá tres, pero básicamente es lo mismo. 100 menos 45 nos va a dar el 55 de B y entonces nosotros podemos aquí ubicar nuestra mezcla de agua o de componentes, una mezcla binaria A y B, que corresponde a 45% de A y 55% de B. Pero ahora vamos a hacer otro ejercicio. ¿Qué les parece si ahora lo complicamos un poquito y tenemos una mezcla ternaria? Esta mezcla ternaria la vamos a llamar N y ahora contiene tanto A como a B como a C. A lo contiene en un 45%, B en un 39% y C a cuánto corresponderá. Básicamente a la resta de ellos. Pero vamos a dejarlo así porque van a ver ustedes cómo queda determinado automáticamente en el diagrama triangular. Entonces vamos a comenzar con un 45% de A. Ya sabemos que A se cuenta en este sentido. 10, 20, 30, 40 y 5%. Y ahora tenemos que trabajar con B, 39% y B se cuenta en este sentido. Entonces son 10, 20, 30 y 9% más o menos aquí. Ahora, aquí viene un asunto importante que me interesa que les quede muy claro. Si ustedes ven, aquí puede haber, aquí puede haber, más bien aquí hay muchísimas líneas y nosotros pudiéramos decir, ah bueno, pues qué tal y si nosotros trazamos así el 45% y trazamos así el 39%, que es básicamente lo que hace uno en un plano cartesiano XY. No obstante, este es un diagrama triangular. Entonces tenemos que ser respetuosos del sentido que llevan los ejes. En este caso A lo vamos a contar en este sentido. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Y el componente B viene en este sentido. Entonces para graficar A vamos nosotros a entrar así al triángulo y entonces en lugar de trazar una línea recta hacia arriba la vamos a trazar paralela al eje B, que es el eje que se encuentra, si ustedes se fijan, contrario al vértice A. Y en el caso de B, vamos a entrar en este sentido. Y entonces donde se cruza básicamente es en donde tenemos la muestra N. Y este N por supuesto nos tiene que dar de C lo que nos falta para completar el 100%. ¿A cuánto corresponderá eso? 10, 19 serán cuánto es? Son 45 más 39 menos 100, 16, no 19. Aquí está 15, aquí está 16% de C. Y esta es una mezcla ya ternaria dado que vive en en el centro, o bueno, en el interior del triángulo, no en el centro. Esta fue J. Y si ustedes se fijan, entonces C, este sí se cuenta, como normalmente estamos acostumbrados en el plano cartesiano. Y para este vamos a entrar en este sentido. ¿Están de acuerdo? Este fue 16%. ¿Qué les parece si ahora intentamos con otros dos puntos? Vamos a hacer otra mezcla, una mezcla H, que es una mezcla binaria compuesta de 60% de A y 40% de C. Esto pues ya es básicamente nos hace el 100%. Y estaremos trabajando ahora entonces entre A y C. Y C incrementa, perdón, A incrementa en este sentido, mientras que C incrementa en el sentido contrario. Entonces, ¿qué les parece si contamos 10, 20, 30, 40, 50, 60% de A? Y por supuesto que automáticamente nos queda determinado el 10, 20, 30 y 40% de C. Y entonces este es nuestro punto H. Y el otro ejercicio que viene allí en las diapositivas es una mezcla M, en donde ahora sí tenemos una mezcla ternaria de A, B y C, con un 60% de A, un 10% de B y un 30% de C. Entonces, la verdad es que podemos empezar con cualquiera que nosotros queramos. Vamos a empezar con A, son 10, 20, 30, 40, 50, 60% de C, perdón, de A. Y 10% de B. Y donde se cruzan esas líneas, pues tendremos la mezcla M, en donde automáticamente nos queda determinado el componente C, que equivale al 30%. Y bueno, este es básicamente, chicos, todo el chiste de los diagramas triangulares. Lo que es más importante es que ustedes comprendan, dado que son triangulares, solamente se pueden representar tres componentes. En este caso los llamamos A, B y C. Cada vértice representa un componente puro. Las mezclas entre ellos, si son binarias, pues viven en los ejes del triángulo equilátero, o si son ternarias, viven al centro. ¿Qué es lo más importante? Que nosotros aprendamos a movernos sobre los ejes de cada uno de ellos, y dijimos, para no equivocarnos, pues hay que tener en cuenta que el sentido del eje, pues va opuesto al vértice, ¿sí? Como aquí A, si ustedes se fijan, se viene contando así, B se viene contando, o bueno, así, y C se cuenta así. La otra cosa importante, pues bueno, es que ustedes lo conciban realmente como un sistema de ecuaciones, un sistema dependiente, por supuesto, porque estos son porcentajes relativos, entonces siempre una variable va a estar determinada por las dos variables, las otras dos variables independientes, entonces hay una variable dependiente. Y en el caso de las aguas, como nosotros normalmente representamos, o tenemos cuatro cationes mayoritarios y cuatro aniones mayoritarios, lo que vamos a hacer es sumar dos de ellos, por ejemplo, en el caso de, déjenme les muestro este otro, en el caso de calcio, magnesio, sodio y potasio, que son los cationes mayoritarios del agua, nosotros sumamos sodio y potasio, que tienen una carga más uno, y la suma de estos nos da un más dos, y entonces nos quedan ya, digamos, un sistema reducido, en el que tenemos ahora tres componentes, calcio, magnesio y sodio más potasio, y hacemos básicamente lo mismo para los aniones, en donde lo que sumamos son carbonatos y bicarbonatos, entonces, bueno, van a seguir ustedes avanzando, van a ver que podemos construir dos diagramas triangulares, uno para cationes, uno para aniones, y las proyecciones de estos, digamos en este sentido, nos van a servir para dibujar los diamantes del diagrama de pífer, pero bueno, si necesitan alguna otra explicación en eso, lo vemos luego, por lo pronto hemos logrado la construcción de un diagrama triangular, ya ustedes lo ponen bonito y pueden dibujar todas las líneas, ¿no?, que corren por aquí, remarcarlas o como ustedes gusten, y bueno, con esto terminamos, si tienen alguna duda, con gusto, hasta pronto.